Son más de 5.800 proyectos los que se han aprobado, es más del 85% de las personas que habían presentado propuestas para realizar en toda la provincia. Estamos muy contentos porque desde ayer, sinceramente, que estamos realizando los llamados, son más de 13.700 personas, eso es muy importante decir, porque son jóvenes que por ahí nunca tuvieron la posibilidad de ser incluidos en el ámbito laboral y ahora se les da esta gran oportunidad, el gobierno de la provincia les da esta gran oportunidad. Entonces ellos lo toman con muchísima alegría y más allá de eso, también con muchísima responsabilidad, la misma que nosotros, que estamos ahora en una etapa de llamar a cada uno de los chicos, les estamos diciendo que son beneficiarios de estas becas y hoy particularmente nos encontramos acá en la Universidad de La Punta que nos ha prestado las instalaciones y para poder juntarnos todos, somos más de 100 personas, hemos dividido por 9 departamentos y a partir de ahí llamamos a cada uno de los beneficiarios de los 9 departamentos de la provincia. Estamos hablando no solamente de localidades grandes, sino también de parajes y lugares muy chiquititos a donde ha llegado este plan de becas que le hemos dado el nombre de Soñamos junto a vos. Bueno, el comunicado es totalmente por teléfono. El contacto es totalmente por teléfono. Desde el primer momento nosotros decidimos que este plan lo íbamos a llevar a cabo de acuerdo al contacto directo, a que los chicos pudieran entrar en contacto con nosotros, los de la secretaría, pero que también tuvieran una persona que les respondiera, que les diera una respuesta. Y ahora el contacto también se realiza por teléfono porque es una manera de llegar un poco más directo. No podemos visitar las 13.700 personas si no lo haríamos, pero el contacto en este caso es por teléfono. Gracias.